Mi gente bonita, vamos a platicar con el Chalinillo, el de los grandes éxitos, el del taxista, son los tontos, ¿cuál es más, compa Chalinillo? Mientras viva, las lluvias, al mismo nivel, el celoso, el taxista, son los tontos, te quiero, varias, varias me pegaron, el 100 muertes. ¿El 100 muertes? Sí. Pero antes de empezar, miren, compa Alonso, saluda ahí al público porque... Saludos, bendiciones, bendiciones. Síganlo ahí en su canal, en su Instagram, Cocinando con Alonso. Cocinando con Alonso, familia, en el Instagram y Cocinando con Alonso de Mazatlán en el YouTube para recetas. Saludos, bendiciones, ánimo. Bueno, nosotros vamos a estar aquí platicando lo que él cocina para ver qué es lo que nos ofrece de comer, compa Chalinillo. Sí, así es, compa. Cuéntenos, amigazo Chalinillo, ahorita estamos platicando aquí con toda la familia, todos sus amigos, que usted no ha sido un artista de uno o dos éxitos. ¿Trae buen repertorio, compa? Sí, oiga, pues aparte de los primeros discos que grabamos, empecé a grabar en el 92, este, cuando empezamos a pegar fuerte en las radios, fue en el 99 con la de Mientras Viva. Fue un éxito, muy buen éxito y nos dieron un reconocimiento, nos dieron un disco de oro por esa rola, después grabé la de las lluvias, grabé la de Fíjate, grabé la de Todos los Tontos, al mismo nivel, Celoso, El Taxista. Toda esa rola me pegaron a mí, compa, en la radio, con la gente. Fueron, pero no fueron éxitos locales, sino que fueron éxitos en Estados Unidos y en todo México también. Así es, este, tengo un camarada de Guatemala que escucha las canciones mías, compa, también. Sí, no, sí, sí, la verdad es que, bueno, no nos vamos a distraer mucho porque el amigo, que ha cocinado con el Alonso, nos está aquí, nos está despertando. Chiqueando, ¿no? Chiqueando, nos está consintiendo y para eso, pues nosotros gustosos de estar platicando aquí. ¿Naciste en dónde nació el Chalinillo? Sabe que a mi madre se la llevaron a Parir Aquilá, Sinaloa, compa, pero se la llevaron de Jacola a Parir Aquilá. Estamos hablando que estos son unos pueblos que están alrededor de Culiacán, Sinaloa, como una hora, ¿no? Sí, como unos cuarenta minutos. Jacola, como una hora y Aquilá como cuarenta minutos. Sí, como media hora por ahí. Ándele, ándele, para ubicarnos. Sí, compa, porque ahí en Jacola, pues, ni moscos había todavía. Pero sí, no había hospital, no había donde sanar a mi madre, se la llevaron para allá, para Aquilá, Sinaloa. Ahí nací yo en Aquilá, Sinaloa. Ahí naciste, pero vivían en Jacola. Pero vivíamos en Jacola, sí. Toda mi vida, bueno, no toda mi vida, porque tengo la mitad aquí, más tiempo aquí ya que allá en México, pero todo mi niñez y mi adolescencia fue en Jacola, Sinaloa. En Jacola. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Shalini? Somos siete entre hombres y mujeres, cuatro hombres y tres mujeres. Pues si en tu familia no había gente que cantara, ¿cómo es que tú sí te gustó el gusto por el canto? Bueno, la gente que le gusta cantar, compa, saben que no es fácil. A mí todavía me da vergüenza cantar. Cada vez que me subo a un escenario, ahí me estoy tronando los dedos como los boxeadores. Imagínense a los boxeadores, pobre. Si a uno le da vergüenza gritar, a los boxeadores saben que le van a pegar fregazos. Imagínense, compa, con razón los mira bien nerviosos. Yo todo el tiempo que me voy a subir a cantar, a mí me dan nervios. Pero ya empezando a cantar, ya se le quita a uno, se relaja más. Ah, ok, ok. ¿Empezabas a cantar ahí entre los chivos, entre las vacas, entre los corrales allá? Me hizo la pregunta y ni la contesté. Sí, compa, pues en la familia no. Tengo un tío que le gustaba componer y cantaba con su guitarra, pero no más así, pues, de cotorreo. Pero nunca grabó un disco, nunca fue profesional ni nada. Hasta que me salió la oportunidad a mí, allá en el Cobaya del 62, allá en el Obispo. Y pues yo no le iba a decir, de tontito le iba a decir que sí, de volada le dije que sí a la gente para allá, para Culiacán. Y me grabaron el señor Don Gildo García de Alcón Records en ese tiempo. Estaban los Valladares, los Leones de Durango y otras agrupaciones ahí. Y grabamos con la misma piedra ahí, compa, en el año del 92. Y pues fue un éxito, compa, fue un éxito el casetito. Se oía en todos los ranchos donde usted ando, viera ahí, escuchaba el... El disco, el caseto. Con la misma piedra. Con la misma piedra. Los dos alazanes, Cuida tu vida, traía puras canciones bonitas. ¿Tú escogías las canciones? Sí, me dieron un maletín de puros... Aparte de que a mí los dos alazanes me gustaban cuando los oía en el radio y todo ese rollo. Una que otra me gustaba, La Luaca Archina también, Cuida tu vida. Ya las traía yo para Bala. Y yo escogí, me pusieron de José Alfredo y de Vicente. Escogí de Vicente, Tu Camino y el Mío. De José Alfredo escogí varias también. Pero trae puras canciones bonitas del disco. Y me ha dicho la gente, ese es el disco más bonito que tiene hasta la fecha. Y eres el orgullo del rancho, de allá del Salado, de Quilá, de Jacola, de la Laguna de Canachi. De por allá de Higueras de Abulla. O sea, la gente te quiere mucho allá en el rancho. ¿Sabes qué, compa? Pues, de hecho, cuando yo me animé a cantar, estaba en secundaria, compa. Salí de tercero de secundaria y me invitaron a un concurso de canto. Y dije yo, pues, si canta Los Zapitos, ¿por qué no voy a cantar yo? Me animé a cantar, compa. Canté una canción del Grupo Libra, compa. Cántela, cántela, cántela. Esa que dice, ¿Dónde andarás, cariño, que no te veo? ¿Y qué andarás haciendo lejos de mí? Con Rolonón, compa, me saqué el primer lugar. Entonces, de ahí para adelante. ¿Eres el único participante? Habíamos dos nomás. Se le echó buena, se le echó buena. Él es mi amigo, pero no tengo la confianza de él. No, no, no. El chiste es agarrar cura, compa. No, había varios que cantaron y hicieron sus cosas ahí en Educación Artística. Pero yo me traje el primer lugar con la canción esa, compa. Y ya me brinqué en la prepa y ahí ya cantábamos con la guitarra, con los muchachos que habían tocado la guitarra. Y pues yo cantaba y yo tocaba la guitarra. Qué bueno, qué bueno. Saludos a nuestro amigo Erasmo, a Vitia Pérez, que él siempre te menciona. Sí, a mi compa Erasmo le mandamos un saludón, así eso, compa. Ándale, saludos. Le mandamos un saludo. A veces no se da cuenta uno, compa, porque a mí me llevaba el maestro Toño, pero ahí andaba, sí, andaba mi compa ahí en la compañía. Él tuvo mucho que ver ahí en el primer disco, pero como yo no había ni que andar en Culiacán, yo aquí iba a saber que mi compa andaba bien enredado ahí. Pero sí, mi compa ahí andaba pegado con los de la compañía y fue mucha ayuda para mí. Le mandamos un saludo y mucho agradecimiento para mi compa Erasmo, el pajarillo, pariente de Culiacán. Ya pasé ese proceso, grabas tu primer disco ahí con don Gildo. ¿Cómo te descubren o cómo se interesan para venirte para este lado? O hay una compañía que te hace una propuesta o tú dijiste, yo me quiero recoger dólares. ¿Sabes qué? Cuando me dijeron que si grababa un cassette, pues yo no lo podía creer, porque pues, ok, no me imaginaba yo cantando ni nada de eso. A mí me gustaba cantar ahí en la escuela y íbamos a los otros ranchos y cantábamos, pero nunca grababan un cassette. Pues imagínense, compa, hay gente que tocaba puertas y antes era más batalloso. Sí, sí, sí. Y no le abría a la gente y de repente a mí, aquel que no quiere grabar un disco. Este, imagínense, pues, de tontito le iba a decir que no. De volada le dije que sí. Y no se dieron bien las cosas allá, miré, muy revuelta al agua. Cantamos dos veces y me dieron 100 pesos, compa. Y dije yo, ah, no, padre, dando. Pélate, gallo, porque aquí no hay. Y me vine para acá, compa. Y te viniste a buscar dólares. No, había un muchacho que, pues, de ahí de Pueblos Unidos. Y está pegada donde Pueblos Unidos y la estación obispo, sí. Nomás lo dividí la vía. Y, pues, tenía amigos ahí en Pueblos Unidos que, familia de él que eran amigos míos también. Y, pues, me dijo que si no se me animaba a venirme para acá. Le dije, ¿cómo no? Le dije, vámonos. Él me pagó el coyote para venirme para acá. A poco. Y, compa, así estuvo la historia mía. Fue fácil, porque antes era más fácil cruzarse la frontera, pero ahora está más canijo. Pero llegaste tú. Tú ya venías con la visión de cantar también aquí en Estados Unidos. ¿O cómo se da? Sí, ya venía con el nombre yo, con el chalinillo y con el disco por delante, compa. Entonces llegamos acá, grabamos el Cuéntame Tus Penas, el de La Miel Amarga, y, pues, ahí para adelante grabé 10 discos con mi compa Alfredo, con el sello de Pueblos Unidos Records. Y después nos brincamos a la Sierra, a la Sierra Records en el 99. Yo traía la canción, ella la cantaba Miguel y Miguel, me gustaba mucho la rola. Y vine y la grabé con la banda acá. El primer disco que grabé con la Sierra y, ¡pau!, pegamos fuerte con esa canción. Acá en la radio. Fue la primera rola que metieron a la radio. Y se siente bien bonito, compa, escuchar. Aunque cante feo o lo que sea, pero es tu trabajo escucharlo en una radio, compa. No, hombre, es lo máximo. Sí, sí, sí. Y como dices, muchos tocan las puertas y, bendito Dios, tú no batallaste mucho, ¿no? No, la neta que de repente me llevó la oportunidad y hiciste la manchaca. A toda la gente a veces se enfadan de andar batallando ahí y quieren tirar la toalla, pero no, a todos nos llega el momento. Muchos plebios de los que andan pegando ahorita no habían pegado nunca y apenas andan pegando, compa, y son compañeros desde que empezamos a cantar. Mire, 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 cocinando con Alonso. Así como quiere que no nos vayamos de su casa, compa Chalinillo. Ay, 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 está vivo. Está vivo, mire, mire, mire nomás. No, hombre, loco, no vas a tener que traer un catre porque no vas a dormir. Aquí vamos a dormir, mire, mire. Mire nomás. ¿Se imaginaba comer todos esos platillos aquí, amigazo Chalinillo? Venga. No, 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 este hombre. Este hombre está pesado para la cocina. Cocinando con Alonso. La neta sí, también. Bueno, entonces grabó el disco con la banda Mientras Viva. La banda le pega muy bien, empieza a irle abriéndose más puertas y llegan a otros éxitos. Sí, compa, ese disco, esa canción la andábamos promocionando nosotros cuando empezó a oírse el movimiento de... ¿Cuál viene siendo el...? ¿El Pasito Duranguense? El Pasito Duranguense. Y nos encontramos mucho y vi los muchachos que empezaron ahí el movimiento ese en la radio. Este, con Montez de Durango. Ahí nos encontramos, ahí en el... Es que este hombre no nos deja platicar, compa. Mira nomás. Pues es que nos... Acá estoy viendo. Mira nomás, nos está haciendo agua la boca. Y el juez sufre. Yo creo que nos tiene que apartar para cuando terminemos la entrevista. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo llega el éxito la de Solo los Tontos, amigazo? ¿Cómo? ¿Quién dijo, grábate esta canción, Chalinillo? ¿Sabe qué, compa? Con esta te vas a volver millonario. Iri, estábamos cortando rábanos, dice el dicho. No, no, no. Estábamos con la de Mientras Viva, pegamos con la de Mientras Viva, machín. Después grabé la de Fíjate. Y sí, fíjalo bien también. Grabé las lluvias, compa. Ah, si viene... Ah, otro golpazo. Después de la lluvia grabé una romántica, compa. La que se llama Quiero Decirte. Y yo la compuse la rola esa, pero romántica, de la lluvia y todas las rancheras y los corridos. Me brincaba la romántica, compa, y no me pelaron. Pero está muy bonita la canción. Ya me quiero decirte. Entonces, después, compa, ya traía muchos años que me gustaban la... A mí me encantan cómo cantan los caminantes. Y a mí me gustaban solo los tontos. ¿Por qué solo las tontas se enamoran? Pero se repite mucho. Pues por eso pegó. Entonces, compa, agarré una florecita y la grabaré, no la grabaré. Se quedó la florecita, la grabé. Se quedó el último pétalo en grabarla. Entonces la grabé, compa. ¿Cierto? Eso es puro show. Es puro cotorreo. Ok. Me traté de cotorrear, compa. No, compa, pero la grabé, compa, cuando salían los plebes. Los músicos, la grabamos en Guadalajara. Cuando salían los plebes del estudio, salían cantando la canción. Sí. Entonces, pues dijeron los de la compañía, esta va a ser la del corte. La del corte. Cuando hace la parada del... Porque solo las tontas... En medio de la canción, el de este... ¿Ingeniero? El ingeniero. Le dije, ¿qué le podrás meter ahí un sonidito o algo? ¿Qué le podríamos meter? Y le metió el efecto ese, compa. No sé cómo se le ocurrió. Le metió el efecto raro ese y la gente lo aceptó muy bien. Gracias a Dios. Y antes no se usaban esos efectos, ¿no? No, hombre, para un ranchero menos, compa. Por eso. Puro Paulina y Cher. Sí. Sí. O sea, fuiste de los primeros gruperos que hizo ese tipo de mezcla. Sí, así es. Y sí, fue bien recibido. No, sí, la neta, le metimos al taxista también y le gustó a la gente también la rolita esa. Y gente que no te imaginas que me la van a pedir. Oye, ¿cuál quieres que le cante, compa? El taxista o la de Te Quiero. Hijo de eso. ¿A poco si yo pensaba que me iban a pedir un corrido? Pero me la piden, esa taxista me la piden más que todas casi. Y la da al mismo nivel. O sea, de las más pedidas del chalinillo, ¿cuáles son? El taxista son los tontos, el celoso y al mismo nivel. Wow. Las lluvias pues no pueden faltar también. Mientras viva pues tampoco. Ahí, este, el chalinillo, ¿quién te bautizó con el nombre del chalinillo? Sabes que, este, a mí que Don Gildo, mi compa Verasmo, no sé quién de los dos, le agarró la idea esa. ¿Y tú estabas de acuerdo que te dijeran al chalinillo? Sí, pues, a mí me gustaba como cantaba el chalinillo, es mi ídolo, el guato. Ok, ok. ¿Vámonos? ¿No era con el afán de colgarse de su mano? Ah, no, no, pues nomás. Y cuando está morrido uno ya ves que le gusta como canta alguien y... Pero yo nunca grabé canciones de él. Yo agarré mi rollo, pues, chalinillo no cantó nunca solo los tondos ni esas canciones, pues. Ajá. Agarré mi propio... Pero la gente sí te encasillaba ahí. Sí, sí. Primero, cuando grabé el primer disco decían que era hijo de él y que traían un mitote ahí, pero... Porque nomás lo mataron y a los meses salí yo, pues. Entonces decían que era hijo de él, pero, pues, apenas que me hubiera tenido a los 12 años el hombre, porque... No podía ser, pues. No podía ser. Este... ¿Cuánto tiempo ya llevas en la cantada, chalinillo? Vamos para 30 años... Eh... Vamos para 30 años ya, compa. Ahora, para fines de año, vamos para 30 años cantando. ¿Cómo ha sido tu carrera a lo largo de todos estos 30 años? Porque no es fácil estar en el gusto del público, ¿no? No, compa, es que está bien difícil ahorita, más ahorita que cambiaron los estilos y todo ese rollo, hay que renovarse un poquillo. La raza piensa que, oh, este ya no cantó ni nada de eso, pero tengo un friego de videos ahí en el YouTube, compa. Muchos piensan que tú ya no cantas, ¿verdad? Sí, ahora canto más recio, pues. Ahora canta con más ganas. Sí. Este, ahí en el YouTube hay mucha música nueva, en el 45 también. Este, hemos grabado discos y hemos grabado, tenemos muchas canciones bonitas que pueden encontrar ahí en el YouTube. ¿Cuál es el sitio? ¿Como el Chalinillo? ¿Cómo te encuentran? Nomás le ponen el Chalinillo ahí, salen todas mis canciones ahí. Tengo un jugueto con Leonel y con los morros, con Jesús Payán, con varias gente. Y solo también. Grupo Tiro Fijo, les lo encargamos, amigo. Pájale, para allá la cámara, mire. Ahí está. Saludos al vato. Eso. Se llama Eduardo Cano, tiene un grupito que se llama Tiro Fijo. Tiro Fijo. Dígale, allí cómo está el rollo. Ahí estamos, plebada, le estamos echando. Chingado Macizo, trabajándole, machín. Y ahí le encargamos el Instagram, el YouTube, el Grupo Tiro Fijo, ahí estamos a la orden. Eso. Ahí está el heredero. Este, en todo este tiempo, entonces, este, siempre has vivido la música, compá, Chalin. ¿Pensabas tú vivir de la música, mejor dicho? Nunca, dijo. Jamás, como dijo Clavillazo. Nunca me hagan eso, digo. No, compá, la neta no, pero gracias a Dios que me ha ido bien. Pues gracias a la gente que no ha aceptado porque hay razas que se enojan porque le piden un autógrafo a la gente, compá, y no debemos hacer eso porque... No, ¿verdad? Porque, pues, la gente vive uno, como dice el otro. Completamente. No como los políticos, pero la música, pues, si no te compran el disco y no pagan la entrada de Pira Verde, pues, no hay money. Exactamente. Entonces, es un orgullo para uno, debe de ser un orgullo para el artista que te pidan un autógrafo o una foto porque, porque, pues, de ellos vives y, pues, le gusta cómo cantas y todo ese rollo. Sí, sí, sí. Yo pensaba que tu carrera estaba más concentrada aquí en Estados Unidos en su momento cuando fuiste a Selvun, digo, pero me cuentas que trabajaste por Michoacán, por Guerrero, por Puebla, por México, por muchas partes. Sí, compá, yo empecé a ir ahí en Ensenada. Empecé a ir a Ensenada y me decían, yo voy a estar bien fuerte en Ensenada. Yo no les creía. No les creía hasta que estaba allá, compá, y la raza viene a todo dar con la de Mientras Viva. Y fui a Michoacán, compá, y toda la raza cantando mi canción. Y había como 40.000 gente, compá, una chorra de gente entrando a un estadio, compá. O sea, el estadio llenísimo y la gente cantando la canción. Hombre, pues, entonces sí creí. Pues, a ver, eres una persona muy sencilla, muy a todo dar. Por eso yo creo que ahí estás, en el gusto del público. No, oiga, pues, es que cuando estaba allá en el rancho andaba cuidando las vacas, sí era cierto, se ordeñaba y todo ese rollo. Andaba cuidando las vacas. Ahora que hice un poquito de fama y, pues, fui un poquito famoso, no tengo por qué creerme más ni creerme menos porque si tienes mucho dinero, de todas maneras, cuando te llevas la jodida, no te llevas nada. No eres nada, de todas maneras. Entonces, hay que mirar eso porque así seas mafioso, así seas empresario, así seas cantante, somos los mismos porque cuando estamos en el cajón, ya somos vueltos viejones. Así es que hay que portarnos bien y hay que echarle ganas para adelante, todo. El consejo del chalinillo para las nuevas generaciones de músicos, para todos los que piensan que pegando un tema ya ahí van a estar siempre. Hombre, no, hombre, déjense de eso, criatura del señor. Yo pegué, no pegué, pegué, no pegué, 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 no pegué y vamos a seguirle para adelante porque hay que seguir buscando el éxito porque el éxito no te llega a la cama. De la noche a la mañana tampoco. No, pues qué chulada compartir esta plática. Alguien que tiene ya casi 30 años en la música, que dejó las vacas allá en el rancho, agarró el micrófono, se vino, pagó el coyote y se vino para Estados Unidos. Y, compa, era muy bonito cuando éramos niños nosotros porque era totalmente diferente. Atrás de la casa nos íbamos con los tiradores. No había rifles porque no había dinero para los rifles. Pero te ibas a cazar los conejillos y era otro rollo. Jugamos las pistolitas con un cabello pinche, cabello de palo y no parábamos. Nos acostábamos noche, puro, corre, corre. Por eso no había colesterol, compa. Pero ahora con esos teléfonos, los plebes, si has fijado, las fiestas se acaban bien temprano ahora. Se acaban a las 10 de la noche, llega la gente a las 8 y se acaban a las 10. Porque se les descarga el teléfono a los plebes, o al papá, o a la mamá, o las tabletas. Y ahí están llorando los plebes, vámonos y vámonos. Se quedan solos los bailes, sí o no. Oye, Chelinillo, antes los papás batallaban para meter a sus hijos a la casa. Sí. Ahora batallan para que salgan. Sí, compa. A neta que sí, a neta que sí. Ya cambió el sistema. Cambió el sistema. Pues nosotros somos parte de otra generación, no sabemos lo que viene después también. O si nosotros nos tenemos que acoplar a lo que es el nuevo modo de vida. ¿Qué tenemos que hacer, compa Chelinillo, antes de volvernos locos? Compa, pues no volvernos. Porque la cosa está cambiando, plebe. En el rancho de nosotros, hace 30 años casi no había ni luz, compa. Casi no había ni luz. Cierto. Nos echábamos aire y nos estuviéramos a la casa dormida en el techo. Ahora que se vaya la luz, compa, la gente no aguanta el calor. ¿Nos agarraba el mundo? Sí, compa. Y antes los moscos, aguantaba los moscos. Ponía unos alotes o una, ya ves que las vacas hacen, hacen la popó y... Y te la llevas y lo quemas ahí para los moscos. Así vivíamos antes. Pero ahora no, compa. Ahora es diferente la cosa. En Jacola. Uy, qué tanta gente puede haber después de que yo me vine para acá. Nos mandaban a la Coplamar por 10 kilos. Imagínense, yo, este chaparito estaba más chiquillo antes. Caminaba un pedacito y ponía los 10 kilos de maseca. Pero a pie, compa, a pie. Ahora la mujer en la escuela, compa. Un short, no, hay tráfico en Jacola, guárrese. En la hora de la escuela, todas las viejas se ponen ahí por el oriente. Carro, compa, porque van por los plebios. Déjense de sus criaturas. Háganlo que caminen, háganlo, hombres. Porque nosotros mismos lo estamos haciendo. ¿Cómo así es cierto? Vamos a seguir con la flatia, porque está muy interesante este tema. Van a ir en la vieja Coca-Cola. No, 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 pues está quemando el rancho ese chalirío cuando llega. No, no, es que eso es en el rancho. Imaginen los otros más grandecidos, ¿cómo estará la cosa? Pues yo he visto eso ahí cuando voy. Yo casi no salgo cuando voy y me la paso ahí en la casa a gusto. Pero imaginen los más grandecidos, pues no, ya hay tráfico como Los Ángeles. En la hora de la escuela. Si le queda como a diez pasos a la casa. A diez pasos a la casa. Y van en carro. Y van en carro. Sí. Pero solo los autos, por favor. Bueno, pero gracias a Dios que tienen carro ahora, compa. Antes, nosotros teníamos una motorcita vieja, les voy a contar. Mi papá tenía una motorcita vieja. Y apenas nos andábamos enseñando a manejar nosotros. Cuando llegábamos y era la tienda, era Coplamar antes. Se me quedaba la moto y no quería prender, compa. Y le pegaba la patada y le decía a los players que me pucharan. Porque no prendía la moto. Pero eso fue muy bonito, compa. Porque sabes valorar lo que es la pobreza. Y ya que tenés dinero, me acuerdo cuando no tenía. Ahora tengo para comprarme una motorcita de perdida. Bueno, dedíquele a todo el público que nos está viendo solo los autos. Para que vean que el chalinillo sigue cantando. Que no está retirado. Sí, sí, sí. No, mucha gente piensa, pero no. Seguimos activos, seguimos trabajando, seguimos manteniendo uno de estos. Ahí le va, pariente. Porque solo los tontos se enamoran igual que yo. Con una mirada, con una sonrisa, quizás ya cayó. No, estaba pariente. Saludos a nuestro amigo Pedro Molina. Relese y Pedro. Muchas gracias por esa bonita platilla, compa. La gente que sigan apoyando el chalinillo. Porque tiene varios éxitos, la verdad. Y no es fácil tener varios éxitos. No, lo difícil es encontrarte un éxito para que digas tú, esta canción va a pegar. Porque no, te agarras una canción bien bonita y ni pasa nada. Y te agarras una canción que no, ni siquiera te paga por la cabeza y es el que pega. Eso, eso fue una platilla con el chalinillo, compa Alonso. Gracias por recibirnos aquí. Saludos a todos. Saludos a la familia. Saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos.